5.58 de la mañana, salimos del hotel cerca de 5 de la mañana, aquí llegando al aeropuerto, terminando después de un día con toda la energía del mundo, simplemente descansamos un poquito y ahorita estamos llegando aquí al aeropuerto, pero todo listo, vamos a agarrar un vuelo a Sao Pablo, y luego de Sao Pablo volamos a Santa Cruz, Bolivia, vamos a tener una capa de habitación llegando, luego un evento llegando, vamos a darle con todo el día de hoy a Bolivia, la primera vez que en mi vida voy a Bolivia, estamos el día de hoy en el día 8 del tour, del segundo, perdón, de la tercera tour, bienvenidos al Daily Fire, de nuevo aquí comenzando la mañana, y recuerda que te levanten no la alarma, que te levanten tus sueños, tu pasión, tu amor, tu obsesión, y esa es la clave señores, así que, Día Daily Fire, comenzamos. Los empresarios, ellos tienen paciencia, ellos están dispuestos a invertir 5 años, sin recibir ni una sola comisión, los empleados de ellos, que esperan cheque, cada semana o cada quincena, y el dueño no gana nada, por 5 años, pero después de 5 años, muchos, 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 muchos. ¿Eso es diferente? Esa es diferente. Esa es la recomendación. Pedí un boné para él y de la equipo de él, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yep! ¡Un platino 1000SB! ¿Si vieron ustedes? ¡Un bon ejemplo! ¡Un buen ejemplo! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Mandame mensajes por Facebook e Instagram! ¡Sí! ¡Ah! ¡Acabo de abrir WhatsApp! ¡38 mensajes! ¡Dos horas! ¡Adiós! ¡ 39, 39, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y van 3 Alright, galera, óleo óleo, óleo los! Música Gracias por ver el video.